Ecuador, vamos a escuchar lo que nos dijo. En primer lugar, estábamos localizando a todo el personal de plan, porque tenemos una oficina en el área, eso logramos hacerlo hasta el día lunes, y ahora, ya con datos un poquito más claros, porque también una dificultad con la zona afectada en Manaviera, la comunicación y la información, estamos diseñando un plan para atender al 10% de la población de niños afectados, que son un total de 15.000 niños, ¿qué es lo que vamos a hacer con los niños? Vamos a trabajar en primer lugar, y con ellos y sus familias, en entregar comida y enseres que necesitan para su casa, esto es kits de higiene, pero también aquello que necesitan para poder volver a cocinar en sus casas, esto en un primer momento, pero a la par y a la vez, y para nosotros muy importante, vamos a trabajar en algo que se llama espacios amigables para los niños, nosotros llamamos a estas fábricas de inteligencia, donde los niños tienen un espacio para jugar, para recuperarse, para expresarse, para estar debidamente protegidos, para aprender sobre cosas tan importantes de la emergencia como higiene, entre otras cosas. ¿Cómo manejan por el lado psicológico el estrés postraumático que irremediablemente quedará en los niños? A nosotros nos parece de vital importancia, lo antes posible, empezar a trabajar en ese estrés postraumático, y lo hacemos a través de metodologías lúdicas, es decir, que los niños jueguen, que los niños pinten, que los niños bailen, que los niños, es decir, todas aquellas actividades que puedan facilitar que los niños se expresen, pero más importante, aún generando estos espacios amigables para los niños, donde ellos se sienten seguros, donde ellos se sienten protegidos, la organización para la que trabajo, Plan Internacional, tiene una relación directa, cara a cara, con los niños, conocemos a las familias, conocemos a los niños, de tal manera que esa relación previa de muchísimos años, estoy segura que nos va a facilitar el establecimiento en los siguientes días de estos espacios. También quisiera comentar que vamos a trabajar muy fuerte, un poquito después, en educación, es decir, por un lado, que los niños se sientan debidamente protegidos, que ayudemos a las familias también con pequeñas técnicas, con pequeños consejos, con pequeñas maneras de cómo tratar a los niños en esta situación tan difícil y tan dolorosa, pero a la par, trabajar en el retorno a la educación. Y ahora, de manera muy breve, por favor, que se nos termina el tiempo, ¿cómo harán frente a problemas mucho más urgentes, que recién comienzan, como la falta de agua potable y, por consiguiente, la deshidratación y brotes de cólera y este tipo de cosas? En coordinación con otras organizaciones, en una coordinación también muy estrecha con el gobierno, estamos trabajando en llegar a la zona con agua, con víveres, tenemos una oficina allá, tenemos vehículos, y no solamente en Manaví, nosotros tenemos oficinas también en las otras provincias donde están menos afectados, pero también se sintió muy fuerte el terremoto, que es Los Ríos, que es Santelena, que es Guayas, desde donde podemos llegar con mucha facilidad con la ayuda. Pues le agradezco muchísimo, señora Rosana Viteri, por su tiempo, por habernos dedicado estos minutos a hablar de algo tan importante como son los niños, los principales afectados en una tragedia de este tipo. Muchísimas gracias. Nuevamente, era Rosana Viteri, directora del Plan Internacional.